bienvenido mi gente otro flow el podcast presentando su nuevo segmento agrio y dulce con un super elenco que tenemos aquí este va a ser nuestro nuevo segmento de farándula y por aquí de una vez empezando tenemos el gemish el esquina azul que lo que el hermano gracias de verdad que sí por esta oportunidad tan bacana tan brillante sé que vamos a dar fuego durísimo y el que no esté preparado que se recoja y de este lado del ring tenemos nada más y nada menos que a la india de aquí de la casa y tenemos a judith este nuevo equipo mi gente nosotros nos vamos a enfocar un poco en la farándula y más en la variedad de las cosas que están pasando en el momento claro para no no esquematizar farándula y para que no se asusten exacto sí 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 no porque la gente regularmente de una vez dicen empiezan a mezclar las cosas tú sabes dicen no que si esto yo aquí estaba un poquito nervioso porque yo tengo mi intro del del podcast yo estaba como con chale con que entro sí pero dejen en los comentarios ahí que ustedes quieren como les gustaría a ustedes también pueden dar la idea gemish la india judith y nos falta un integrante ella no puedes no puede estar aquí con nosotros en el momento porque como ustedes saben andan una gripecita una cosita y un poquito está indispuesta está indispuesta en el momento la temporada también sí sí la vamos a chancear por ahora por ahora genesis así genesis genesis rivera estará con nosotros pronto y esperamos que se recupere de una vez aquí hay personas que nos conocemos de hace mucho y otros que no se conocen entre ustedes claro verdad por ejemplo por ejemplo india tú no conoces a judith no ayer y tú no conoces a judith no para y tal vez no creo que entre ustedes conozcan a genesis no sé tendrían que verla no creo no creo sí entonces que yo hago una pregunta te la voy a satishemish si tú tuvieras algún problema con alguien del medio y es alguien del medio te lo sientan ahí y tú has tenido problemas personales y te lo sientan ahí al lado tuyo para hacer este proyecto que tú opinarías cuál sería tu manejo o sea para que para que forme parte del plantel se trata de resolver tratar de resolver no 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 depende si es si es hembra o si es hombre no mentira mentira realmente hay que saber que es un caballero independientemente de cuando uno empieza un proyecto regularmente uno tiene que llamarlo familia tú sabes es como que yo te puedo decir de todo aquí pero nadie te puede decir nada de otro lado y nada más soy yo el único que puede decirte de todo aquí sí y hay veces que se da la oportunidad de que si hubo un conflicto en el pasado se puede resolver en el momento claro que sí dejemos atrás vamos a comenzar aquí vamos a trabajar juntas vamos a seguir adelante o si llega a suceder de que no nos llevamos pero estamos trabajando juntas aquí profesionalismo ahí tú haces tu opinión yo hago la mía y ya no hay que estar rozando eh energía negativa al menos al menos que me den una pollita tú sabes yo le doy contigo y como a ver más mujeres como a ver más mujeres si se quieren entrar a trompar de peluca lo pueden hacer pero tienen que saber tienen que saber que esas cámaras no se van a pagar no se van a pagar bueno pero no creo que eso vaya a pasar ok ahora hasta ahora todo bien verdad pero esa es la parte y muy bien excelente de verdad porque debe haber un manejo en todo trabajo porque tú te puedes contratar un trabajo nuevo y tú sin saber llega a un lugar y tú ya bien pero si la cuestión es de cuerno cómo sería que cuál habría la diferencia ay yo te voy a decir una cosa sería un ambiente un poco pesado pero como te digo hay cosas que pasan ya como que ya uno no le da la misma importancia que en el pasado y como que uno no la quiere traer en el presente o sea tú puedes trabajar con la que era chilla de tu marido puede ser que sí mira muchacha sí puede ser que sí porque como que las cosas pasan ya o sea como te digo si no se resolvió en ese tiempo puede ser que ya en el futuro haga un acuerdo o simplemente no coordinemos con las ideas cada quien por ejemplo tú en tu asiento yo en el mío y trabajemos juntos yo te voy a decir algo lo de caro y sandra eso está ellas de que se llevan y todo pero eso es mira mira hasta acá desde allá de red de acá la hipocresía le salen por las venas yo te voy a decir algo ella tiraron hoy un comentario bueno yo vi hoy un comentario para aclarar que una una dijo de que no que este sandra le dijo a caro no que ella no sabe mucho de bachatero pero si sabe de embocero y caro le responde de que este sí dilo dilo tu marido y yo me quedé es que caro cuando vean las pelucas como dijeron ahorita y las extensiones por ahí por un por un simple view o por ese roce que siempre va a tener ese roce o sea que caro tiene un descaro al final pero yo te espero caro tiene como te digo caro él tiene eso como de indio que siempre está cogiendo la flecha para ella no me parece ella ella no come cuento con esto cualquier cosa pero no está india verdad no 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 y si le quiere algo que le dé que no importa que no resolvemos indio taínos indio taínos ella no coge cuento con nada cualquier cosa si sandra le da a caro le tira puya no pretenda que caro se quede a callar ok ok a nivel profesional yo creo mi punto de vista eh los profesionales profesional en sí tienen un manejo verdad y se manejan quizás diferente que a otras personas y más en el ámbito laboral pero santiago matías le gusta traer esto a la mesa claro pasó con vital y sánchez caro brito y pasó ahora con sandra barrocal y caro brito al final yo siento que a caro brito la están usando la están usando y no como un condón verdad yo pienso que ahí se usan todos porque todo se trata de tener contenido y más si si a esa vibra como quien dice solo tramite tras la pantalla la persona tan pendiente de que por la relación de la otra ay mira como la miró mira como se expresó eso es todo lo que venda y el contenido el contenido y tus valores cuál es la diferencia el contenido espérate los contenidos de ellos siempre son de bochinche por lo tanto eso es todo bochinche bueno y que tú crees si es de bochinche que tú crees que van a ser no pero a lo que yo me refiero a lo que yo me refiero es tu valor es como persona verdad tú lo vas a tirar al suelo por un contenido por darle un contenido a otra persona a otro a una persona que el día que él se para una mañana y diga wey recojan que ustedes se van recojan que ya ustedes no están yo te voy a ser sincera en situaciones así nunca se sabe donde puede llegar la situación porque puede ser que un día oh si estamos jugando aquí que somos compañeros de trabajo bla bla y repetemos pero puede ser que un día las cosas salgan de control claro es lo que te digo y es lo que estaba explicando es lo que te va explicando que somos humanos claro que sí porque es que es difícil yo te voy a decir algo no es verdad que yo voy a estar aquí y que llevándome vamos a decir con X con el compañero vamos a poner el compañero el compañero está aquí y vamos a poner que la gente y yo tuvimos una relación una vaina y ella se fue con el compañero con el X con el X tú quieres decir que yo voy a estar con el X pensando yo nada más voy a estar a ver cuántas veces ellos se miran por segundo ya lo sabes nada más para tirar tú me entiendes yo por ejemplo yo personalmente yo no lo aguantaría y yo creo que después del programa tú vas a poner el video otra vez para mirar si algo se te capó lo veo tres veces tres veces lo veo a ver si es verdad tóxico mira por qué pestañeaste de ese lado te vi y por qué tú lo miras te vi se da mucho se da mucho en los medios de comunicaciones que las mujeres y disculpen porque las mujeres son sagradas supuestamente pero las mujeres del medio supuestamente que tú tienes una madre las mujeres del medio son descaradas que entre ellas entre todas ellas se comen al mismo tigre y después se están celando normal se están celando porque a aquella le compraron una cartera mejor que a mí a aquella le pusieron un apartamento y a mí no a aquella le compraron un carro y a mí no entonces esa tiradera entonces si usted sabe que usted está dando carne por libra entonces usted tiene que saber usted tiene que tener valores acá por eso yo digo yo le aplaudo a Amelia que yo le aplaudo a Amelia que ella lo hace lo hace abiertamente o lo hacía y qué hace Amelia Amelia dice si usted va a estar conmigo usted me tiene que dar lo mío y punto no me te dedique no espérate que toma 25 que toma por mitad no 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 que ella es la prioridad exacto pero bueno mira si pero si lo hacen están los hombres que hay una chapeadora ya dejesen de soy gan no pero sí 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 a eso que yo me refiero mira que es que yo me refiero a que si tú eres chapeadora verdad sí 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 ya sé chapeadora mira es que hoy en día hoy en día hay que ser así o doble moral y no chapeando sino que que si tú vas a estar conmigo ya viviendo en mi casa mi amor eso es diferente suerte dinero pero eso es diferente importa comiendo aquí suerte dinero también porque uno toma el tiempo de maquillarse de arreglarse para ustedes que ustedes hacen nada ustedes lo que hacen es llegar y ya el hombre también se arregla se arregla claro que sí el hombre se va daña a cerveza por eso que esta juventud ya está a mí la jodía ¿por qué? pues tú yo te voy a vivir de edad no diga la juventud jodía no 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 estoy diciendo la juventud los más jovencitos los que están llegando acá están escuchando esta barbaridad de ustedes ahora yo pienso que cada mujer pone sus términos sí allá el hombre que quiere aceptarlo ahí está y punto ya consiguió una compañía ahí está o tú lo aceptas o tú lo o te vas no comes pero ¿por qué? ¿por qué tú dices eso? ¿por qué? porque por ejemplo vamos a suponer que tú y yo seamos una pareja ¿verdad? y nos estamos conociendo y tú ves de la manera que yo soy ¿verdad? o sea que cualquier forma que tú ve que yo sea ya tú tienes que hacer un análisis tú mismo y decir bueno con ella puede hacer que que yo le entre o no le entre tú mismo tú haces tu análisis y tú dices bueno voy o no voy igual usted la mujer también con nosotros puede ser igual también porque el detalle es que el hombre va a pulsar el pobre crisis design el pobre crisis design tiene que enamorarla tiene que pagarle dinero tiene que comprarle detalle yo te voy a decir tiene que también andar si calado y que no vivió de Sandra por bastante tiempo sin ni uno por Dios sí pero que también una pareja es diferente pues entonces no hable porque es lo mismo está hablando de las mismas personas también yo te voy a decir una cosa tú alma un bobito así con una gente del medio ya tú sabes lo que va a pasar también porque hay tigres que también son provocadores pues tú voy a decir una cosa yo sabes que son dos mujeres que están en el medio en la farándula y que sé que se están chocando por lo menos un 50% del día y tú dices que está con una y tirale a la otra del mismo entorno no manito eso es problema eso es básicamente la naturaleza de ustedes los hombres no para nada yo creo que Crazy Design es de estos tipos de hombres que son salamero como que como que le gusta eso claro le gusta estar escribiendo y enamorando y en eso por eso yo digo por eso yo digo y hubo un comentario que yo hice fuera de este podcast que yo decía óyeme lo que pasa es que también es el tipo de hombre que es Crazy Design porque a él se le ve ustedes tenían con un tigre así que tú lo ven que sea medio porque a él se le ve en la cara que es más fresco que el diablo jamás Jesús hay hombres así no te ha tocado claro que sí mira yo tengo un Facebook ajá que eso es a cada rato ay 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 yo tengo el Facebook mío yo tengo mensaje de hombres que me escriben de 2019 hola hola año por año año por año y te meten así para la etiqueta oye recientemente yo recibí un mensaje y me dicen a mí me gustaría conocerte algún día y yo miro todos los mensajes del 2018 para allá atrás y yo pero santísimo y yo tantos años y por acaso le digo yo pero donde tú eres por lo menos como algo entonces oh de tal sitio pues mira yo te agradezco mucho yo tengo mi pareja es que wow pero siguen siguen ellos dicen no importa yo voy a estar pendiente de que yo no soy celoso yo no te voy a hacer la comida ellos están haciendo como un turno como un turno siempre como si hay una cabina hay hombres que no se caben tú sabes que siempre nosotros tú sabes tenemos una listita de ganados por ahí ya mira dicen 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 que el hombre llega a un punto de su vida donde tiene pero se deja su pareja y tiene que comenzar a buscar las mujeres solamente tienen que elegir porque los hombres siempre están de freco no que la mujer se la hace más fácil claro porque los hombres siempre están de freco por ejemplo si ya uno quiere como next o cualquier cosa ya están ahí disponibles eso se supone que sea la naturaleza de los hombres no 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 te voy a decir que pasa te voy a decir que pasa lo que pasa es que los diggers que andan por ahí no tienen el privilegio que tenemos Kenji y yo nosotros somos de estrella ay ay nosotros somos de estrella eso lo dijo él déjame yo no meterte al medio me voy a meter yo me voy a meter yo oye no es de que uno anda tampoco de que mendigando yo no sé yo no sé yo no sé qué pasó tú sabes no voy a hablar de ti para no meter de rojo que cuando viene bien ni yo me dejan entrar pero yo no ahí me pueden crucificar no le paro a nada usted quiere dar puerto para todo mira loco óyeme no sé si a ti te pasa que por ejemplo yo no estoy en esa de que no que si una tipa no no yo no cojo lucha en ese sentido en ese sentido yo nunca cogí lucha yo agarraba o si te me sabes enamorar no tal cosa ah no next y soltaba eso y sigo tal cosa no next ok le vi cinco o seis banderas rojas para adelante solté en banda y seguí pero tú sabes por lo menos como tiene hábitos claros se cree que no 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 por eso no por eso no 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 por eso no antes tenía el estilo no no por eso por eso no rapid cuidado una pregunta ¿quién empezó este problema de Caro y Sandra? ¿quién fue que empezó? ¿quién fue que tiró las primeras esas años? ¿qué empezó? Caro Caro y Chris y Isaac que se metió en el medio de ellos para mí entender fue Sandra tirando puya estamos hablando en las redes sociales ahora ¿quién fue como que prendió el chime? fue Sandra entonces yo digo que Sandra es la que tiene que aguantar su piña no nadie ella no esperaba lo que le venía exacto entonces ella está bien ella primero aguantó su piña aguantó su cuerno luego vino por un contrato y se sentó en una silla donde muchos consideran que no debió sentarse y también tiene que aguantar el descaro de Caro y de mencionarse firmó un contrato para ser humillada bueno pues allá ella porque si ella porque ella mete mucha puya no pretenda que una persona como Caro que ella no coge con nadie ella no coge esa se quede callada una bipita ella puede ser chilla o no chilla pero lo puede estar comiendo escondida todavía y si Sandra le dice algo Caro le va a decir para atrás pero ven acá por lo natural ok otra pregunta que voy a hacer yo soy el que me pregunta pregunta que hago igual cuando tú crees más o menos que puede durar con ese elenco de mujeres esas cinco fieras porque son cinco fieras que hay en Sin Filtro que tiempo tú le das a eso yo no le doy no le doy ni seis meses yo le doy dos yo igual yo le doy como dos yo le doy como dos dos meses real real yo le doy dos meses y medio algo así tú sabes que lo que pasa que si tú te pones a veces Sin Filtro de esas mujeres al final todas terminan como con ese roce el contenido está solamente ahí en ese roce la supuesta supuestamente la más barrial de allí ¿cómo es que se llama? Candy Flow ella es la mejor que se está comportando a la de Yulay es lo que me ha sorprendido porque esa mujer tira más más puya para medio mundo y es la más fea de allí tira más puya para todo el mundo Yulay claro que sí es la más fea de allí no poquito mucho de todas las que están ahí se ve la más ordinaria más que Candy mira Candy se comporta más fina que ella porque ella tira puya pero Candy ella ve chula Candy tira no Candy no perdón Yulay tira puya para todo el mundo y cuando le responden para atrás ella se hace la víctima mi amor como que no pero por qué me faltó el respeto mi amor porque estás hablando mierda por Dios contrólate ya bájale dos está hablando de todo el mundo claro el que da piña como su apellido tiene que recibir su piña obligado mujer o hombre porque si yo mañana si yo mañana te tiro a ti ¿verdad? y te digo dos o tres y te digo hasta que tú llegues como ella le dijo a a Casablanca ay Dios yo no puedo decir yo no puedo sentarme aquí a decirte todo de todo y tú no decirme a mí tú a mí me vas a decir que hasta lo fea que soy de todo no tiene que prepararte para contar pues claro pues ella tiene que si ella da puya tiene que prepararse yo no sé si ustedes escucharon el audio que anda por ahí de ese programa porque no salió al aire de cuando Cristian Casablanca le dijo lo que le dijo yo siento yo de mi parte no importa que me hayan tirado pero siento que fue demasiado personal y demasiado duro lo que le dijo son cosas que aquí no le vamos no la vamos a replicar porque obvio son cosas que si ellos no tuvieron la decisión de hacerlo nosotros no la vamos a hacer tienen también que entender a quién le van a tirar así de duro porque hay personas que aguantan presión y te dicen dos o tres o te ignoran y hay otras como él que ustedes saben que él es muy explosivo muy bocón él le va a decir dos o tres para adelante o sea tienen que saber entonces con quién meterse y con quién no ya si fuera en tu caso tú eres explosiva no sé yo ya iba a decir esa es la que canta esa es la que canta Pedrito no yo pero yo yo no sé yo 2024 me estoy controlando pero tú pero tú eres explosiva o sea tú tú reaccionas rápido no sé eso significa hay que probar hay que probar no pruebe déjenme tranquila no pero nosotros no vamos a ver vamos a ver yo pienso como que yo soy como el volumen como de rayita en rayita ok como quien dice no exploto así pero te voy subiendo pero tampoco te quedas allá ¿verdad? exactamente de ching en ching un par de rayitas hasta llevarte donde yo quiero llevarte ok ok cinco mujeres un camino vamos a comenzar a mencionar Candy Flow Sandra Berrocal Denis Peña Caro Brito y Yulay Piña ahí está Robert Sánchez para mí para mi gusto personal Robert Sánchez el mejor tipo que sabe cómo llevar sabe llevar y tirar puya también ahora yo quiero que tú me digas a Hemish el Dream Team que está ahí quiénes son los team y quiénes son los que no y quiénes son los que están solo de las mujeres pero sola en qué sentido o sea por ejemplo yo siento que Yulay y Caro están más unidas sí entonces siento por un lado este es mi punto de vista lo que estoy tirando que Sandra está más unida a Denis Peña está más unida a Sandra pero como que Candy Flow no está unida a nadie pero le tiene su cosita a Yulay te voy a decir porque es lo que pasa te voy a decir lo que pasó con Candy Flow es lo que pasa que Candy Flow hay que mencionar como ustedes han dicho desde un principio Candy Flow es de calle ella es barrio esta chamaquita sí le dije en barrial pero ella no se puede sentir mal porque usted no se puede sentir lo que pasa es que hemos puesto muy mal la forma de decir barrial lo decimos mal pero realmente es como decir para borrico tú eres de caserío ajá yo me siento bien si a mí me dicen barrial ¿por qué? porque yo crecí así me crié en un barrio ahora yo lo que me puedo comportar calle pero también puedo ser fino y elegante no te confundes que me ve los ojitos claros y el cabellito así que si tú te empantas te fué el mismo le damos de ahí de abajo para arriba de arriba para abajo como tú quieras entonces lo que me gusta de Candy Flow que ella se sabe comportar porque ella viene con los códigos de la calle tú me entiendes ella viene ella es muy si tú te fijas Candy Flow casi no bocinea mucho porque ella lo que está es como ok ella va más del lado de la razón pero le tira directo no le tira indirecto le tira directo a cualquiera de ahí te lo dice en su cara porque priven en fina y no son fina nada ya lo sabe ahí está yo pienso como que Candy Flow está en la etapa como de madurez ya de madurez pero si esa no está madura si no está madura ella está bien ella está bien ella está bien oye pero si no está madura Candy Flow está bacana Candy Flow está heavy en mi opinión la más profesional ahí es Denise ah sí claro pero cuando yo digo madurez a nivel de profesional actualmente como ya madurez mentalmente ya bueno bueno yo voy más con lo de Hemis que ella tiene su barrio ella ve los códigos de los barrios intenta no violar el código pero tampoco tú intentes violarlo con ella claro como es lo natural me entiendo lo que pasa es que en los barrios señores existe algo que es que tú no puedes como decimos en el viejo en los barrios por así decirlo valga la redundancia tú no lo puedes vender chino tú no lo puedes vender chofán a un chino entonces qué pasa si tú eres putica no quieras vender de que tú eres la más santa porque ya sabemos lo tuyo entonces en el barrio tú no puedes privar digan que tú eres diga que no que yo ahora que ir a la iglesia pero tú fuiste un ladronazo tú me entiendes tú tienes que venir al paso limpiando tu testimonio pues entonces Caro Brito dio unas declaraciones no perdón July dio unas declaraciones y dijo que esas mujeres muchas mujeres del medio vienen aquí a Estados Unidos a Nueva York específicamente a venderse por mil dos mil tres mil dólares cinco mil dólares cinco mil dólares y muchas se sintieron ofendidas hasta Sandra Berrocarr le quiso hacer como frente sintiéndose ofendidas y yo digo una cosa a las más ofendidas para que cogieron y se que eso claro que sí me entiendes claro que sí porque si yo no me voy a ofender si eso no es verdad si eso es verdad yo acá opino en serio de verdad pero de que y quiénes son esas exacto y quiénes son pero tírala en medio yo tiro puya Caro Brito no se sintió ofendida y cuando viene a ver lo hace también y cuando viene a ver no por eso cuando viene a ver lo hace cuando viene a ver no pero se quedó tranquila bueno si lo hago nadie se va a dar cuenta yo no voy a pilar Sandra se picó de una vez ella se pica mucho demasiado ella no aguanta ella no aguanta presión eso fue como el que se lo tiró el que se agarra la oreja fue el que se lo tiró y si el que tú agarrándose la oreja olvídate que fue que por lo menos con una sospecha de él Sandra Berrocal duró muchos años en de extremo extremo un programa de variedades muy duro pero nunca estuvo en un en un espacio dentro de extremo extremo de de farándula quienes lo hacían eran Harry y Harry Ramírez y el otro ¿cómo que se llama? Ale Macías Ale Macías entonces creo que todavía para los de tú dime yo te digo y aguanta presión creo que le falta un poco más de manejo porque ahora que ya está en la farándula como que no se le ha visto como aguantar esta presión de que déjame respirar o quizás ha aguantado tanto en su vida que está en un momento de explosión pues entonces se tiene que retirar un ratito o quizás ella vino como con el nuevo bye que ahora porque si tú te pones a pensar en lo que era la locutora de antes era como hablando muy fino muy cosa entonces ahora es diferente o sea la farándula ahora mismo es diferente entonces ella seguro yo lo voy a dar con todo cualquier cosa porque como para resaltar si pues se está volviendo lo loco estarán las comunicadoras nuevas de Dominicana imitando a Amelia Alcántara claro que sí una Yulay una Sandra una Caro tan frontal es que Amelia abrió las puertas para las mujeres que no le importa decir lo que tiene que decir una cámara y no tiene que estar con la finura de que no porque no le dicen vayas a la Emmy ya Amelia Amelia ella es la mejor claro si no no está bien lo que pasa es que se rompió con ese molde acuérdate que antes y la farándula que era y la misma cuestión de la televisión y la vaina tú sabes las mujeres tienen que venir no que ya está no tú tienes que hacerte tu vaina hay que hacerte tu hay que apretarte aquí hay que ponerte tu plástico ¿me entiendes? hay que ponerte tu cosita o tu asesorio para ponerte en la televisión y ahora no ahora tú puedes salir lo más orgánico del mundo y puedes decir lo que tengas que decir y no para de nada porque eso es lo que realmente la gente quiere esa es la generación de ahora esa es la generación de ahora y que la televisión y un poco la radio de antes era más guionizada guionizada tú tenías que decir lo que el productor te puso ahí había un telepronte de adelante y tú tenías que leer lo que decía ahí y tú no tenías tu opinión propia ahora ahora la nueva comunicación que para ella es un secreto gracias a Santiago Matías y yo te voy a decir algo gracias a Santiago Matías nosotros estamos haciendo esto también sí, sí, sí bueno sí y no porque los podcasts existen pero siempre han existido sí, pero este tipo él ha sido más sonado exacto entonces ya ha saltado más entonces ya esto no es tu propia opinión o sea yo estoy aquí hablando yo hago una pregunta a la India a Judy a Tijemich y ustedes dan su opinión lo que ustedes opinan no hay un guión aquí no hay un guión en el otro lado ajá, tú di esto tú diéselo exacto ¿me entiendes? somos cuatro panas hablando de un tema hablando de un tema exacto pero invitando a todos ustedes que se suscriban que le den like esto va para largo mi gente este proyecto con Dios delante le vamos a sacar mucho 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 ¿cómo se dice? jugo jugo esto no es jugo pero jugo y queremos contar con el apoyo de todos ustedes y que nos pueden dar su opinión pronto pronto estamos trabajando en eso vamos a hacer los videos live en vivo para que ustedes puedan interactuar directamente con nosotros y ustedes pueden preguntar a estas mujeres pero ¿por qué? o sea cualquier cosa que ustedes quieran pero ¿por qué tú opinas? pero ¿por qué tú dices eso? ¿me entiendes? entonces te van a poder también opinar quizás tal vez no sé estamos trabajando en todo eso vamos a recibir llamadas y todo eso todo esto se va a poner se va a poner muy interesante exacto vamos trabajando en eso eh Hemish eh hay un sinnúmero de cosas que pasan en la farándula dominicana sí pero aparte de que hay muchas figuras ante la farándula era más para los artistas tú hablabas sobre los artistas tal artista por ejemplo de Julio Iglesias creo que fue que en el aeropuerto lo encontraron con 25 pollos no sé qué hacía Julio no sé si era una granja que quería poner en su casa con 25 pollos fruta etcétera etcétera pero la farándula de ahora a lo que yo veo se trata como interno como por ejemplo estamos nosotros aquí y yo hablo algo de Judy y que Judy me tira a mí que la India me defienda a mí que tú la defiendas a ella y como que de potricano a nosotros ok y también de un programa a otro programa ajá cuál es tu opinión sobre eso para ti está bien lo encuentra bien lo encuentra chévere considera que deberíamos de continuar con los artistas solamente o que es mejor la balanza yo creo que es bueno que la cosa vaya fluyendo porque qué te puedo decir esto al final del día es un contenido es un contenido e independientemente de esto el mundo sabe que los artistas a veces ponen su huevo de manera viral para es gracias a ellos que estamos aquí sigan poniendo huevo porque si ustedes no ponen huevo nosotros no lo acabamos al final del día es un contenido la gente lo consume según tu favorito por ejemplo hay gente que dicen tú sabes que a mí me cae bien como habla el Hemish pero a mí no me tripa Kenji pero al revés puede que a mí el Hemish me cae malísimo pero me cae bien Kenji y viceversa con las mujeres tú me entiendes nosotros caemos bien siempre sí 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 ustedes siempre caen bien pero a nivel de opinión los dicen sí ella está bien pero es por otra cosa pero bueno déjalo ahí déjalo ahí para que no inventen ninguno déjalo ahí la cosa es hermano mío para responderte que yo lo veo yo lo veo de manera balanceada creo que está muy bien lo veo muy chévere lo único que tú sabes yo lo que creo es que hay que controlar más alguna cosa que es como por ejemplo el tema de cómo decirla a veces queremos ser tan orgánicos que nos vamos a nivel de cierta mala palabra de cierta cosa y tenemos que tomar en cuenta de que hay niños que lo ven lamentablemente el caso no todo el mundo tiene ese control que no debería que no debería no debería nosotros no podemos iniciar los podcast con un parental vaina pero tienen que saber que si ya van a ver agridulce tú sabes sí pero vamos a poner también de que un ejemplo esto es un programa de adultos ya de ahí para allá ustedes saben los padres tienen que tener su control yo tengo yo tengo yo pongo control en mi casa cada uno tiene que poner control si no aquí se le zafa algo sí y claro obvio pero yo creo que si yo voy en mi vehículo y yo voy de aquí a Nueva York que son dos horas pero van los hijos míos en mi carro pero yo quiero ir viendo un programa y tú sabes que están tus hijos tú no puedes ver un programa que sea de adultos pero es lo que te digo pero si yo sé que en ese programa hay un pequeño control un pequeño manejo tal vez lo vea más claro ¿verdad? el todo es indiano ping yo dije ping ah ping no no es que es que olvídate porque lo que pasa es que tampoco tú puedes prohibirte porque lo que es que si ellos no lo ven contigo lo van a ver con el vecino lo van a ver en las redes sociales depende pero ese es su problema también es lo que te digo es que hay contenido para todos porque yo tú sé mal que la casa que dice esto no es contenido para niños ya te dale una tableta a un niño te dice que le ponga parenta control o sea no hay pero youtube o youtube de kids claro que sí es una realidad pero también hay cosas que se salen de la mano eso sí es que se te van a salir del control es que tú puedes tenerlo ahí y mira te digo esto por experiencia no personal pero conozco a alguien de verdad conozco a alguien que si el celular es muy retringido al niño que se yo que pero el niño llega un momento que él dejaba el celular en la casa y si iba a ver lo que iba a ver en un celular del pana de él o sea se juntaban ahí yo tengo una opinión a ver cosas pégate más al micrófono o sea yo pienso no le temas al micrófono o sea como por ejemplo cosas así puede ser que pase y yo pienso que nosotros como los padres tenemos la responsabilidad de cuando eso pase explicarle ok explicarle explicarle como mira eso eso que tú escuchaste o que tú viste está mal pero a veces tú no te das cuenta que ellos vieron o escucharon eso yo digo inmediatamente tú te das cuenta de que ya ellos vieron o escucharon algo indebido que no está apropiado a su edad tú como padre tú tienes que decirle mira yo te voy a explicar mira esas son cosas que así 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 allá bien yo pienso que eso sería lo mejor explicarle cuando pase pero lo mejor es evitarlo hay muchos tabuses con los niños no vamos a entrar en ese tema mucho verdad pero hay muchos tabuses entre los niños y los adultos no les quieren explicar muchas cosas a los niños de que porque son niños y como que si los niños no tienen no tienen pensamiento propio ellos tienen ellos tienen una mente en el que ponja son magantes pero creo que sí que el contenido para adultos es para adultos de niños de niños uno no se puede limitar para eso también por eso ahora claro está hay cosas que se exceden ahí es que está el problema exacto tú no puedes excederte a ciertas cosas como muchos han querido mira que el mismo Alofoca ha tenido que bajarle no ha tenido que bajarle no le bajó a las malas palabras con Nabil la dinámica la gente le aplaudía porque siempre mira siempre va a haber personas que tú estás haciendo algo malo y te lo van a aplaudir te dicen mira eso está bacano tú te pones a hacer cosas ilícitas y la gente te dice eso está bacano un grupo y quizás tú te viva la película porque un grupo para el final sabemos que está mal punto ¿entiendes? pero nada mi gente este ha sido el primer capítulo de de Agri Dulce nos vamos acostumbrando ¿verdad? sí al nombre sí al nombre y eso es un proceso pero espero que que le guste espero que le den like que se suscriban y que nada los muchachos aquí están para todas sus en sus redes lo pueden buscar el Hemish el Hemish así mismo la India y Judy Lausel Judy Lausel que vamos a cambiarle vamos a cambiarle un chin eso para que no se que le complique tanto a la gente que no está mal no está mal lo que pasa es que es que tu nombre es muy inteligente la vamos a poner Judy ¿cómo es? make-up make-up ¡ay! 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 yo a veces pensaba en uno de que la rubia es cara ¿cómo? ¡ay! 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 como algo como exótico no sé ¿y si cambia de color de pelo entonces? no importa cuando vengo cuando vengo de rubia soy la rubia cara ok ¿y cuando no? ¿y cuando de negro? ¿cuándo no? ¿y Judy? Judy no vamos a hacer algo vamos a buscar entre todos entre todos entre todos los comentarios el nombre de Judy ¡ay Dios! es que está difícil la UCL ¿verdad? ¡no! ¡no! no 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 pero eso es un nombre la UCL oye es que hay apellido mucho más difícil es que el mío no no es difícil es que la gente se va a perder en el la UCL porque lo ponen con C o con S con S está bien pero nosotros lo sabemos porque hay gente que señores que toda compota porque no me entiendes pero nada pero nada mi gente ustedes saben que lo que agro y dulce agro y dulce ya te saben que te cuidan